Ayer el gobierno de Puebla da un paso más en la estrategia llamada Sentinela. El plan Sentinela busca reforzar con más patrullas y con más policías la seguridad en nuestra entidad. Continúa el reforzamiento de la seguridad del Estado mediante el plan estratégico denominado Paz, Seguridad y Justicia. A través del plan Sentinela se detonó el fortalecimiento tecnológico en los cinco arcos de seguridad del Estado que carecían de la tecnología y el equipamiento necesarios para cumplir con sus funciones. Detectamos que desde su creación los citados arcos de seguridad carecían de mantenimiento tecnológico y de infraestructura, encontrándose obsoleto durante años, motivo que evitó que cumplieran con su objetivo de interconectar al Estado con los municipios en puntos estratégicos de monitoreo de videovigilancia y despacho de las llamadas de emergencia. Con este plan, cada arco de seguridad fue dotado de un mejor equipo de cómputo y videowalks. También se mejoró la red de microondas que permite la transmisión de videos en tiempo real y datos para la operatividad. Además, se reestablecieron las cámaras de videovigilancia existentes, se instalaron 130 puntos de monitoreo inteligente y se han interconectado más de 2.600 cámaras que se suman a la red de monitoreo desde el C5. Y eso es lo que hacemos este día, robustecer nuestro esquema de coordinado de seguridad con acciones concretas que nos permite ampliar y fortalecer la red que hoy presentamos porque estaremos conectados con todos los municipios que se estén integrando a los arcos de seguridad, a las calles y al C5. Hoy en día, en los arcos de seguridad, por primera vez se cuenta con un respaldo de energía eléctrica frente a alguna contingencia natural o provocada por un accidente, con la finalidad de seguir operando las líneas de emergencia 911 y garantizar la oportuna atención de las emergencias. Como parte de esta estrategia, se mejoraron cuatro centros de llamadas de emergencia en Zacatlán, Teciutlán Libres y Tehuacán y se instalaron nuevos en Jicotepec y Huautzinango. Se rehabilitaron 22 arcos carreteros para monitorear placas y chips del registro vehicular para detectar autos utilizados en posibles delitos. Además, se incorporó un sistema de licencias para reconocimiento facial itinerante dentro de la red del C5 ubicadas también en vehículos tácticos móviles destinados a monitorear sitios de concentración masiva de población. Además, se modernizó la tecnología de movilidad segura para evitar que los autos circulen a exceso de velocidad. Dentro de este proyecto se realizó la instalación y reforzamiento de centros de comando y control C2 en 38 municipios, a fin de que en Puebla se cuente con la red de cámaras más grande en la historia del Estado. Adicionalmente, se firmó un convenio con Ediles para compartir la visualización de más cámaras municipales a la red, empleando 4.000 licencias. Las mejoras efectuadas contribuyen a que de manera inmediata todas estas herramientas sean utilizadas para el combate a la delincuencia en entidad. Durante la presentación de resultados del Plan Sentinela, el secretario Daniel Cruz dio a conocer la incorporación de 520 policías y 179 cadetes a la Policía Estatal Preventiva, 41 más a la Policía Estatal Custodios y 82 cadetes que se encuentran en proceso de formación inicial. Y la ampliación de nuestro sistema de videovigilancia, que hoy se convierte en una de las redes más grandes del país, son elementos que hacen de Puebla uno de los estados más seguros. Esta tecnología implementada y rehabilitada robustece la labor policial. En Puebla, nuestros cuerpos de seguridad cuentan con un amplio abanico de herramientas tecnológicas para eficientar su labor. El Plan Sentinela marcada un antes y un después de nuestro estado. Finalmente se dio a conocer que se integraron 70 nuevos operadores al 911, acciones que se suman a la aplicación gratuita para dispositivos móviles, emergencias 911 Puebla. En este evento, el gobernador Sergio Salomón Céspedes entregó además uniformes, equipamiento, unidades, motopatrullas, radios y equipos de cómputo a elementos de la Policía Auxiliar, Grupo Ferry, Policía Estatal Preventivo, Policía Estatal Turística, Policía Estatal Bomberos y Policía Estatal Custodios. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.